Música Una vez era feliz aquí Río azul, valles, montañas y el frío del sur Caminar con mis orejitas Y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va Pero ayer ya no pude pasar Un cartel, no sé qué cosa de la profe Esos señores que nos miran para hoy Vamos a ver con lo que van a hacer Y vivo aquí nadie no para qué Río azul, no sé qué cosa de la profe Yo no sé si esto será mejor Solo que estoy tan triste no sé lo que hacer Yo sé que nunca cubrimos y quiero Solo una maniara de compañeros En esta tierra de mis abuelos No va a ser fácil sacarnos de aquí 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 Gracias por ver el video.